Vamos con la mejor expectativa al encuentro de esta tarde en el Ministerio de Educación donde se dará comienzo a la paritaria docente a nivel nacional, lo señaló el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, quien destacó también la voluntad de diálogo del Gobierno. Nosotros vamos con las mejores expectativas a la reunión que tenemos programada para el día de hoy, 14.30 horas en el Ministerio de Educación. Consiguientemente no puedo adelantar ninguna particularidad del proceso de negociación ni de la oferta ni de las propuestas porque obviamente forma parte de este proceso de negociación. Y cuando yo dije simplemente es una descripción de los cursos de acción que existen, o sea, existen dos cursos de acción como lo dije ayer, uno tiene que ver con el acuerdo y la publicación del mismo, otro tiene que ver con la decisión unilateral por parte del Poder Ejecutivo, que no es una cuestión que se haya innovado en virtud de que en los dos últimos años ha habido una resolución de carácter unilateral por parte del Poder Ejecutivo. Porque siempre explicamos lo siguiente, el Estado Nacional no es empleador. Los que tienen efectivamente una relación directa desde el punto de vista del vínculo jurídico laboral del sector público con los trabajadores docentes son precisamente los gobernadores de las provincias. Los gobernadores de las provincias toman una estrategia de negociación salarial en virtud de sus proyecciones fiscales. En el caso concreto del Estado Nacional, a través de paritarias, lo único que establece es la fijación del salario inicial. Y el salario inicial no es equivalente en todas las jurisdicciones.